Música 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 Yo lo que realmente quiero es que Santiago sea un Santiago más verde, con un aire más limpio. Autos con alas, me imagino que 10 años más esta cuestión no se va a poder andar. En 10 años más yo me imagino este hospital más grande, porque todos ganamos, porque en la medida que nosotros podamos cuidar mejor de su salud, claramente gana la población del sector sur de Santiago. Música Este no había basura, la basura empezó en el año 70 más o menos a juntarse la basura aquí. Estoy súper contenta, así como San Bernardo se ve súper mal, así como que el lado donde es más pobre, como que ahora está más vacante el Bernardo, pues de a gusto venir acá al Cerro Echén ahora. Música Nuestro suelo, o este lugar del país, es la maravilla del mundo. Acá puede hacer producir lo que se le dé la gana. Música Juegan a la pelota porque el deporte es bueno y te puede llevar a hartas cosas. Música Música Santiago es una ciudad desordenada, sin una planificación integral, donde muchos viven alejados de los servicios, mientras otros conviven en reducidos espacios. No basta con que hagamos más plazas, la tarea es hacer de nuestra región un lugar más amable para vivir. Desarrollar los corazones de barrio, que den vida y hagan latir nuestra ciudad. Y así, ante las condiciones adversas, ante las inclemencias de la naturaleza y la desigualdad, trabajar todos juntos por una mejor región. El gobierno regional en su conjunto, la intendencia y los consejeros, también los municipios y, por sobre todo, la ciudadanía. Debemos trabajar unidos. Porque Chile lo hacemos todos, la región metropolitana es de todos. Música 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 Gracias por ver el video